y se abrirán más de 100 establecimientos de salud para poderle dar respuesta a la población en caso de presentar uno de estos síntomas. Se han diagnosticado alrededor de 15.000 personas con dengue grave, que es el dengue que causa la muerte, donde se tienen que 234 personas han sido muertes sospechosas de haber fallecido por dengue. En la semana número 37, 7 muertes más se han confirmado a través del laboratorio de que fallecieron por dengue, 40 han sido descartadas como negativas y estamos hablando de que 52 continúan en estudio. En la semana número 37 se han confirmado de que se han atendido 78.728 personas con dengue, de las cuales estamos hablando de que más de 15.000 han sido diagnosticadas con dengue grave, que es el dengue que causa la muerte, aquel dengue donde la persona presenta secreciones por la nariz, por los oídos, por la boca, sangre en orina y en ese sí, dolor abdominal intenso. Por eso le decimos a las personas en caso de tener fiebre, acuda a su establecimiento de salud más cercano. En la semana 37, 7 casos más se han confirmado a través del laboratorio que fallecieron por dengue. Gracias por ver el video.